Bot ILS3 Tu misión es buscar información sobre proyectos, prácticas, iniciativas y recursos que puedan apoyar a la comunidad educativa en su labor. Hemos contactado a Nayeli Cortés, directora de Huerto COA. El tema de hoy es Huertos Comunitarios, experiencias de aprendizaje para el desarrollo sostenible. Bienvenida a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! Hola, bienvenidos a Extramuros, el lugar donde brincamos las barreras del espacio para conocer los esfuerzos creativos, institucionales y sobre todo educativos que existen fuera del aula. Precisamente en este tenor, hoy me acompaña la fundadora de Huerto COA, Nayeli Cortés Basurto. ¿Cómo estás, Nayeli? Hola, hola, Jacqueline. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, un poquito ajetreada, vengo de trabajar, pero ya sabes, la lluvia y el tráfico y todo eso, pero muy bien y muy contenta de estar acá contigo. ¡Qué bueno! Oye, eres bióloga de profesión, ¿cierto? Así es. Justo. Y sabes que, ahora que estaba viendo un poco sobre el tema, y justo me llegó como tu información, yo me acuerdo que en la secundaria, cuando estaba en la secundaria hace ya varios, muchos años, me acuerdo que en la materia de biología, la presentación nos hacían los maestros aprendernos un poco la raíz etimológica, ¿no? Y qué es la biología, es el tratado de la vida. Y siempre nos, como que nos inculcaban aprendernos esa definición para los exámenes. Y yo me acuerdo que aunque me parecía interesante el tema, porque no llevaba tantas matemáticas, ¿no? Pues no le da tanta importancia. No, creo que como jóvenes y como niños, a veces no le damos tanta importancia a aprender sobre todos estos procesos de la naturaleza, los procesos de la tierra, y que actualmente, en este momento de pandemia, de confinamiento, creo que nos ha llevado a confrontarnos de cierta manera, a partir de la crisis de salud, a entender este proceso, a entender cómo nos relacionamos, sobre todo con la naturaleza, con la alimentación, con lo que produce la naturaleza, ¿no? Muchos hablan, por ejemplo, de que para curarte o para, sí, para tener un mejor proceso, en el caso del contagio de la COVID, es una buena alimentación. Pero, ¿cómo alimentarnos bien si no tenemos una relación correcta con la naturaleza, no? Y, también, dentro de este confinamiento, yo he observado que muchas de las personas, al estar encerradas, optaron por llevar, pues, este encierro hacia algo productivo, hacia cuidar plantas, hacia armar sus propios huertos. Y, a propósito de esto, tú tienes un proyecto orientado a los huertos comunitarios. Y me gustaría que nos platicaras, precisamente, cómo una bióloga, que tal vez podemos como un poco entender, ¿no?, cómo es esta conexión, pero, ¿cómo surge este interés en ti de crear un proyecto? Y, cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata Huerto Coba? Claro que sí. Muchísimas gracias, Jacqueline. Fíjate, ahorita que comentabas todo esto, a mí me remontas, ¿no?, justamente a unos cursos que acabamos de dar para chicos que van a entrar a la preparatoria. Y me doy cuenta que es muy complicado para ellos entender la biología, porque, al parecer, siempre les han dicho que la biología es como muy técnica. Y la realidad es que sí. O sea, son muchos tecnicismos dentro de la biología. Y yo les platicaba un poco el cómo surgió el amor por la biología, ¿no? Entonces, es algo muy curioso. Me gustaría un poquito comentarlo. Y ya nos vamos, justamente, hacia el tema de Huerto Coba. Yo recuerdo mucho que cuando yo estudié en el CCH, yo hice mi bachillerato en el CCH a Escapotzalco, tuve que recursar biología por diversos temas de la vida. Entonces, me acuerdo mucho de mi profesor de biología. Y recuerdo que hacíamos muchos experimentos, ¿no? O sea, era como de, ay, qué flojera la biología, ¿no? Y, ay, es que no entiendo nada que tiene que ver, a lo mejor, con genética, ¿no? No entendía nada de Mendel y esas cosas. De pronto es que no ponemos tanta atención y no nos interesa la realidad en ese momento. Y me di cuenta que, al menos en mí y en otro grupo de jóvenes, surgió el interés por poder extraer alcohol de una piña. Es algo muy, tal vez, que no es igual, es hasta ético, pero aprendimos a utilizar el material de laboratorio de forma correcta. Aprendimos el método científico. Empezamos como a tener muchas preguntas acerca de todo este método, de todo el procedimiento. ¿Cómo es que había tantos errores? Entonces, bueno, pues, recuerdo que para finalizar esa materia, fuimos a un lugar que está por el Ajusco. No recuerdo exactamente el lugar. Y había un montón de anfibios y reptiles, ¿no? Entonces, había ranas, había serpientes y a mí me interesó muchísimo. Bueno, pues, decido poner una de las opciones, biología y química, ¿no? Porque también la química llamaba mucho mi atención. Y, pues, bueno, empiezo a recorrer la carrera y me doy cuenta que no solamente son animales y son plantas, es todo un mundo, ¿no? Y, obviamente, pues, no es tan sencillo como parece, ¿no? Es como decir, ah, bueno, la biología no tiene matemáticas, como comentabas ahorita, tiene un montón de matemáticas, ¿no? El fundamento de la biología está en la genética y en las matemáticas. Hay que comprobar todo. Todo lo que nosotros decimos en teoría, hay que comprobarlo, ¿no? Entonces, regresando al punto de los chicos, a los cuales les dimos taller de regularización, yo recuerdo mucho que era muy pesado para estos chicos entender tantos conceptos, ¿no? O sea, demasiado. Entonces, yo les decía, a ver, ¿tú crees que la biología está relacionada con tu entorno actual? Y, pues, ellos dicen que no, que para nada. La biología no tiene nada que ver con su entorno. Sin embargo, cuando yo empecé a relacionar la biología con otras materias que para ellos son más importantes, como las matemáticas, yo les decía, bueno, ¿qué tiene que ver la biología con las matemáticas en la actualidad? Te explíquenme o vamos a pensarlo. Y ellos me decían, pues, es que nada. Y de repente, trataba yo de que los chicos analizaran un poco más su entorno. Entonces, una de las chicas, me acuerdo que decía, que si tiene que ver por el tema, a lo mejor, del COVID, ¿no? Del número de vacunas que se aplican. Claro, es justamente, ¿no? Las estadísticas que se aplican en torno a un tema de virología, pues, está relacionado con las matemáticas y la biología, ¿no? El tema, por ejemplo, de la geografía y la biología. ¿No? Pues, ¿dónde están todos los animales y las plantas? Justamente la biogeografía, ¿no? Y la parte de química, ¿no? Bueno, todas las relaciones que tenemos con los elementos. Entonces, son muchas cosas que a veces no nos damos cuenta que sí están relacionadas con la biología. Yo les decía a las chicas porque desafortunadamente es un tema, y digo desafortunadamente porque no debería de ser un tema que les preocupe a las jóvenes, pero las chicas están muy preocupadas en su imagen, ¿no? Están muy preocupadas en verse bonitas, en no tener sobrepeso y esas cosas que yo desapruebo totalmente. Sin embargo, yo les decía, si ellas entendían lo que comían, cómo funcionaba en su organismo, ¿no? Y ellas decían, pues, no. Y yo les digo que si ustedes aprenden biología van a entender exactamente cómo funciona su organismo, el metabolismo que uno tiene. Entonces, de pronto surge como un poco la curiosidad de ellas y también como el interés, ¿no? Entonces, creo que la verdad la biología tiene muchas áreas sumamente ricas y obviamente una de ellas, bueno, pues es plantae, que tiene que ver con en general la botánica y pues todas las ramas de la botánica, de las plantas, ¿no? Entonces, bueno, a mí la verdad es que regresando ya a la parte educativa, la parte de mi formación académica, yo cuando llegué más o menos a la mitad de mi carrera, empecé a tomar materias relacionadas justamente con un poco más de morfología animal y morfología vegetal. Me di cuenta que se me complicaba mucho la parte de entender a los animales, ¿no? Y como todo su metabolismo y aprenderme todas sus partes, era muy complicado para mí, pero al final lo tuve que desarrollar. Y algo que también era complicado, pero a mí me encantaba, era como aprenderme cada parte de las plantas, ¿no? Desde la estructura externa hasta la interna, ¿no? Las células, cómo estaban funcionando, cómo era lo mejor, no sé, a lo mejor el proceso celular de las plantas, que es distinto de unas plantas a otras. Entonces, me fui empapando un poco más, un poco más, y yo me enfoqué en mi tesis a la conservación de una especie endémica de Puebla, ¿no? Y bueno, pues a mí me fascinaba mucho los sistemas de información geográficas que están ligados a la geografía y a la parte de la conservación de las plantas y de los ecosistemas. Salgo de la carrera y la verdad es que me doy cuenta que el tema laboral es complicado, ¿no? Entonces, de pronto, por una necesidad económica, digo, es que hay que generar algo, ¿no? Realmente los empleos están muy precarizados. Hay que buscar la forma de generar ingresos. Y digo, bueno, pues vamos a empezar con el tema de plantas, ¿no? Vamos a ver si es posible vender plantas y producirlas, que es muchísimo mejor, según yo, ¿no? Pero bueno, es súper complicada la producción y además la venta. Y fíjate, algo muy curioso es que dentro del gremio de los compañeros biólogos no es como tan bien visto que alguien se dedique a vender plantitas, ¿no? La mayoría de los biólogos se dedican a la investigación, a temas que ya van como relacionados a seguir procedimientos más de escribir artículos, de trabajar para ciertas empresas, bueno, determinadas cosas. Y me doy cuenta que no es tan malo el tema de la producción y al contrario, uno puede resolver muchas dudas. Yo en este, hace ya bastantes años, de pronto me doy cuenta que yo al tener plantitas afuera de mi casa, porque fue como inició Huerto Cova, muchos chicos que iban en la primaria y en la secundaria, se acercaban a preguntarme cosas que para mí eran tan obvias, así como de, bueno, pues por esto, ¿no? Eran preguntas que para mí eran tan sencillas de responder, pero que eran las preguntas más constantes de las personas. Y me di cuenta que había un tema importante que resolver, ¿no? Así desde, ¿por qué se me saca la planta? ¿Por qué está amarilla mi hoja? ¿Por qué no salió mi semillita, no? Cosas que tal vez para mí, por mi formación, eran muy sencillas, pero tal vez para otras personas, pues no lo eran, ¿no? Entonces, platico con otras personas, empezamos a generar más información, empezamos a dar de repente tallercitos, conozco a otras personas de la Ciudad de México, que la verdad es que me abrieron las puertas para poder hacer talleres en otros estados de la República. Y fue como muy gratificante ver que algo que tal vez empezó como una necesidad económica, que lo sigue siendo al final, la realidad es que se volvió algo como un trampolín para poder generar educación ambiental también a las personas. Porque de repente alguien, me acuerdo muy, muy, pero muy bien que alguien llegó con un peyote un día, y me dijo, oye, pero pues aquí está mi peyote, ¿no? Quiero que crezca y que esté sano. Y yo la verdad es que lo primero que le pregunté, oye, ¿tú tienes permiso para tener esto? ¿Sabes que es ilegal tener un peyote, aunque te lo haya regalado, no sé, alguien que vive en esa región, no? No importa, o sea, hay que respetar los ecosistemas sobre todas las cosas. Lo más importante es el respeto de los ecosistemas. Por ejemplo, los huicholes tienen como la opción de poder generar recursos a través de ese tipo de plantas, ¿no? Pero otras personas no. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues tuve más y más experiencias. Y bueno, pues Huerto Coba se convirtió de solamente vender plantitas y dar tallercitos, a ser como algo más integral, donde tratamos justamente de proponer proyectos agroecológicos, donde las personas sí puedan producir, pero siempre respetando su entorno. Pueden producir en casa y tal vez no afecte tanto. Y también respetamos mucho la parte de que no todo mundo puede y quiere tener un huerto, porque de pronto en el tema de pandemia ya era una obligación que todas las personas tuvieran un huerto, ¿no? Así, bueno, pues tienes que leer un libro, tienes que hacer un huerto. No es obligatorio. La realidad es que si se hace esto, si lo vemos desde el enfoque como de alguna manera más biológico, más económico, bueno, pues sí está súper bien tener como un mini huertito, porque reduces costos de producción, sabes exactamente qué tienen esas hortalizas que tú produjiste en casa. O sea, tienes como más claridad de dónde provienen tus alimentos que vas a utilizar para hacer tu comida. Pero también está la otra parte. Hay gente que no tiene tiempo, que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que desplazarse a lo mejor algún trabajo. También tenemos que ser como muy claros en que los huertos no son obligatorios para todos, ¿no? Quien quiera hacerlo, lo puede hacer. Y esa también es la ventaja de los huertos comunitarios, ¿no? Cuando tú no puedes, alguien más lo puede cuidar por ti. Entonces, y regreso un poquito a la parte donde te explicaba ahora mismo qué es huerto cova. Tratamos de hacer sinergia a varias personas. Huerto cova estuvo colaborando con la iniciativa de Domex Siembra, que dirige el compañero Mario Luna. La verdad es que se hizo una muy buena sinergia. Se avanzó en muchos temas allá. Tratamos justamente de aportar desde el conocimiento que tenemos para que otros proyectos puedan funcionar adecuadamente. Entonces, la idea principal es difundir agroecología, dar información correcta, hacer educación ambiental. Y bueno, si la gente quiere comprar plantas o comprar semillas, bueno, también están las opciones. Eso es lo que en este momento hace huerto cova. Y es que yo, yo lo veo, digo, creo que este, esto que nos platicas, podemos bajarlo a cualquier ámbito, ¿no? Ya sea en el ámbito de la comunicación, de todas estas grandes, como que grandes profesiones, ¿no? Que uno de pronto va leyendo libros y se va informando y vas escalando a un nivel en el que se te olvida lo que hay alrededor. Exacto. Pero, ¿qué pasa con el regresarle a la sociedad, no? ¿Cómo utilizamos esa información que tenemos para divulgarla, para llevarla a la gente que tal vez ni siquiera sabe escribir o sabe leer o que ha tenido la oportunidad de acercarse al conocimiento, ¿no? De ir a una escuela y, como dices, entender el por qué tengo una planta y se me muere, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Y esto cómo se conecta con toda la vida. Tenemos como esta, se nos olvida que todo es interdisciplina de pronto, ¿no? Todo se conecta con todo. Y esto que, sobre lo que comentabas también, ¿cómo hacerle en este sentido para relacionarnos con la naturaleza? Pero de forma en la que sea una relación consciente, que no llevemos a la explotación. Porque podemos decir, sí, yo quiero hacer un huerto o yo quiero acercarme a la naturaleza, pero entonces voy a producir y producir y producir. Pero, o sea, ¿qué le regreso a la tierra, no? ¿Qué le regreso a la naturaleza? ¿Cómo hacer, crear una relación como mutualista en el que te beneficies, pero también le regreses, le retribuyas a la naturaleza? Fíjate que, quiero responder dos cosas. Esto es lo que me preguntas ahorita y antes comentabas algo acerca de la educación que se da, ¿no? En general. Quiero, antes de responder esto, responder lo otro. Ahorita, actualmente, estoy laborando en un lugar que se llama Cádiz, que está en Conquitlanizcali. Es un centro de desarrollo integral. Este centro lo que tiene como objetivo es ayudar a chicos con discapacidad intelectual a que puedan insertarse a la vida económica. Entonces, para mí es un gran reto, así de verdad te lo digo, un reto así, tengo miedo. Porque es poder llevar a palabras simples, acciones sencillas, todo el conocimiento que podemos tener para que otras personitas puedan replicarlo y puedan vivir de eso, ¿no? O sea, que puedan ser económicamente independientes y que puedan hacer una vida medianamente, pues, normal, ¿no? Porque tal vez por sus condiciones, pues, no la pueden desarrollar del todo, ¿no? Y no por ello, sino por el entorno social. Entonces, bueno, tienes toda la razón ahí. Es complicado. La realidad es que la educación ambiente, si la educación que se da es en general muy compleja, ¿no? A veces creemos que solamente con los niños, ¿no? No, es con todas las personas y es poder transmitir de la mejor de las formas el conocimiento que tenemos. Y con relación al otro, ¿no? Cómo hacer que haya una relación mutualista, pero positiva. Híjole, yo creo que lo primero que yo podría decir es que las personas definitivamente tienen que investigar. O sea, sí creo que a veces, yo no sé si sean a todas las personas que les sucede o no sucede, porque yo también lo he hecho. Nos da mucha pereza la investigación de pronto, ¿no? A veces ha sido, oye, pues, si quieres poner fresas, pero ¿sabes cómo reproducir fresas? Porque igual y por tu clima ni se te van a dar, se te van a morir. Y pues, ¿cómo? ¿Sabes el tipo de suelo que necesitan las fresas? Las zarzamoras, o sea, todos los frutos rojos son muy específicos en cuanto al sustrato que necesitan. Pero las personas a lo mejor dicen, bueno, pues, tierra es tierra, ¿no? Donde sea. Entonces, yo lo que diría ahí es que las personas de verdad se tienen que acercar o tienen que buscar. No necesariamente tienen que pagar por el conocimiento. Digo, muchos vivimos de eso de alguna manera. Tratamos de que nuestro conocimiento científico aporte, ¿no? Y de alguna manera poder vivir de eso. Pero también entiendo que no siempre se tiene el recurso económico para poder pagar estas cosas. Sin embargo, los recursos están en las redes sociales. Digo, no solamente es como ver series o solamente como ir y buscar contenidos lúdicos, ¿no? Por así decirlo, o entretenidos para cada una de las personas. Sino también como contenido un poco más científico, tal vez. De verdad, yo en las redes me he encontrado cosas que digo, wow, ya con esto puedo prácticamente saber mucho de física o de química. La gente que comparte su conocimiento en YouTube, la verdad es que es muy buena. Entonces, yo ahí creo que las personas tienen que ser un poquito más curiosas. Y tener claridad en que no lo saben todo. O sea, no solamente se trata de poner una semilla y ya. Hay semillas que son muy complicadas de que se den. Hay personas a lo mejor que dicen, es que a mí se me dio la semilla del aguacate súper rápido. O sea, brotó y ya, ya tengo un aguacate. Pero hay otras personas que dicen, no, hombre, o sea, llevo como 20 aguacates y nada más no germinan, ¿no? O sea, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Exactamente, ¿qué tiene tu semilla? ¿Cómo es? Igual con la semilla de mango, con las semillas de durazno. Con esas semillas que son más gruesas y que son más complicadas, de repente hay muchas dudas. Y entonces ahí es donde la gente debería de ser más curiosa y entonces ingresar a un libro, a una revista o a las redes, pero buscando contenido más científico. Y la verdad es que a mí lo que me gusta mucho es que las personas experimenten, vivan el conocimiento. O sea, no solamente se trata de ser teóricos. Yo entiendo que se necesita la teoría para avanzar en todo. Y yo de verdad estoy a favor de que siempre, siempre a las personas se les dé teoría antes de entrar a la práctica. Pero sí es necesario que todas las personas se acerquen y experimenten, sientan la tierra, la huelan, vean cómo hacer una composta, vean las características de las lombrices, ¿no? A veces las personas son asquerositas y dicen, ay, ya no quiero hacer eso. Pero es necesario para que puedan entender cómo funciona el metabolismo de las lombrices y cómo es que degradan todo eso que las personas desechan en las compostas. Cómo es que las lombrices lo degradan y cómo es que logramos tener una lombricomposta adecuada que va a nutrir a mis plantas. Cómo carambas es que las plantas comen esos nutrientes, ¿no? O sea, es todo un proceso de aprendizaje que tiene que ir forzosamente de la mano de lo teórico. O sea, no puede haber teoría sin práctica ni práctica sin teoría. Eso va siempre de la mano, desde mi experiencia. Pensando en una persona que no tiene preparación, que no puede acercarse como a esta teoría. Hay mucha gente en el campo que ni siquiera se ha acercado, tal vez que no ha tenido la oportunidad de acercarse a un libro para entender cómo funciona una planta. Pero tiene una pequeña parcela o un pequeño terrenito y entonces planta algo. Y sucede y de pronto ya tiene todo un jardín, todo un campo y empieza también a vender, ¿no? Mi abuela tiene, en su casa tiene un pequeño jardincito y de pronto llegó a esa casa y empezó a plantar, a plantar. Mi abuela no tiene preparación, ¿no? Y tampoco ha leído ningún libro. Pero el jardín que tiene está hermoso y tiene demasiadas plantas. Hace poco plantó calabaza y curiosamente, lo cuento porque me llamó mucho la atención lo que decías. Claro, puedes plantar muchas cosas y puede crecer o no, pero sí necesita ciertas características. Ella plantó calabazas y la calabaza se veía preciosa, pero cuando la probabas no sabía nada. Y entonces dices, bueno, ¿por qué se ve tan bonita? Y claro, porque el lugar en el que se creció, pues no es el adecuado. Tal vez no es el adecuado, no es el lugar en el que debería plantarse. Me llama mucho la atención esto que comentabas y también esto me lleva un poco a recordar un documental que no tiene mucho, vi el sembrador de Melissa Elizondo. Es un documental de 2018, pero que justo retoma el tema de cómo llevar a los niños a una educación consciente sobre, no nada más sobre las cuestiones básicas, ¿no? En matemáticas, español, sino cómo enfrentar los desafíos de la realidad. Lo que decías, cómo darle herramientas a un niño para que se vaya preparando en un futuro económico. Porque no todo está en los libros, también le tienes que dar parte, cómo llevas eso a la práctica. Y me gustaba mucho este documental porque justamente era una escuelita rural en la que les enseñaban a los niños a trabajar la tierra. Y de una manera mucho más analítica, más consciente. Y tú has trabajado con niños, con adolescentes. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Cómo hacer? Acercar esta teoría a la práctica, pero también sin olvidar que son niños. Y que necesitas indudablemente acercarlos de una forma lúdica, no tan esquemática. ¿Cómo hacerle o cómo hacer, por ejemplo, un maestro para acercarlo y no contarle toda la información? Y que al final no entienda nada. Respondo esto primero. Fíjate, por ejemplo, yo me acuerdo que en 2015, si no me equivoco, 2016, vi un taller en una secundaria de Catepec. Una secundaria que esté en una zona roja de Catepec. Y fue muy curioso poder ver el interés de los jóvenes, de los niños prácticamente, porque eran niños de primero de secundaria. La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo la respuesta de ellos. ¿Yo qué llevé? Yo llevaba mi ruleta. Tengo una ruleta de madera que hice con diferentes colores. Y cada color es una pregunta que les hago, ¿no? Que viene justamente con una tarjetita. Y los premios van relacionados al tipo de tema que estamos viendo. En este caso era lombricomposta, justamente, ¿no? Y ellos, la profesora de biología me permitió estar con ellos en laboratorio. Y fue una de las experiencias más satisfactorias que he tenido. Porque los chicos, pues sí, de repente ponían caritas y de, ¡ay, huele bien feo todo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se llama el proceso donde se descompone y huele raro, ¿no? Y bueno, aprendieron que se llama fermentación. Y aprendieron que es normal. Y aprendieron que si lo revuelven con cosas que son inorgánicas, eso puede generar más contaminantes, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de involucrar a los chicos de lo teórico, pero también a lo práctico, de verdad, insisto que esa es como la herramienta más importante. Porque, o sea, no es que yo les dé una cátedra de dos horas teórica, ¿no? Sino que los chicos van aprendiendo conforme van haciendo las cosas, ¿no? Entonces, de pronto, ya se quedaron con el conocimiento de qué es fermentación, ¿no? Y cómo es que funciona y cómo es que se va descomponiendo la materia orgánica, ¿no? Y que la materia orgánica no solamente son los vegetales, sino algo orgánico es cualquier cosa que tenga carbono. Entonces, de pronto, los chicos se van relacionando y van relacionando el tema biológico con lo químico. Entonces, a mí me generó mucha satisfacción ese tallercito que se dio. Y bueno, lo que yo podría decir es que con los chicos sí hay que jugar, sí hay que demostrar. Los chicos son mucho de, ay, quiero saber, quiero aprender, pero quiero que me demuestres con hechos lo que me estás diciendo, ¿no? En palabras. Si da, ok, bueno, te voy a demostrar cómo es que funciona. Entonces, bueno, la verdad es que fue una experiencia súper bonita. Y quiero regresar justo a lo que comentas con el tema de tu abuelita. A mí me, de verdad es que yo creo que donde he aprendido más es en provincias, en el campo, ¿no? Donde se aprenden todo. Ellos saben muchísimo más que cualquier biólogo, que cualquier geólogo, que cualquier geógrafo, porque han vivido ahí toda su vida. La cuestión es que ellos sí teorizan y no saben que teorizan. Porque de pronto te dicen, pues es que mi tierra está buena, pues porque tiene, pues tiene vitaminas mi tierra. Y bueno, pues cómo, pues es que yo le echo ahí las cáscaras de mis verduras y de mis frutas y por eso se hace bien buena, ¿no? Y se hace nutritiva, ¿no? Y tiene muchas vitaminas para mis plantas. Entonces ellos ya hablan de una composta. Y es que si ya están las lombrizas, pues las lombrizas hacen como huecos, hacen hoyos y entra el aire y pues la tierra está bien. Entonces ya estamos hablando de la oxigenación de los suelos. Ellos realmente sí hacen esa parte teórica, aunque es un conocimiento empírico. Tal vez no es un conocimiento científico, ¿no? No llevo a este proceso, ¿no? De la pregunta, la hipótesis, o sea, no eso. Es un conocimiento empírico que la verdad está súper padre que las personas la tengan. Porque yo donde de verdad, insisto, he aprendido mucho es allá afuera, ¿no? En provincia, en el campo, en las ciudades también. Por ejemplo, yo vivo en Ecatepec, en Huacalco, ¿no? Entonces, bueno, tengo que estar en esos dos lugares. Y las personas que viven más cerca de la sierra, que están más pegadas, pues a lo mejor y tienen una parcelita, ¿no? No necesariamente viven en otro estado. Viven acá en la zona, en la ciudad. Pero, pues, sus condiciones los han llevado a experimentar y a sembrar en sus tierras y ver cuál ha sido el cambio de hace 30 años que llegaron a la fecha. Entonces, la realidad es que este ensayo y error constante de la vida hace que las personas tengan mucho conocimiento. Entonces, para mí la ciencia está en todos lados. Y totalmente puedo decir que yo he aprendido mucho de campesinos y vaya, he aprendido muchísimo de la experiencia que me ha dado el conocer a muchas personas. Y, fíjate, apenas hace como un mes, justamente el 25 del mes pasado, que es el Día Naranja, ¿no? De la visibilización de la violencia a la mujer. Fuimos a dar un tallercito a un municipio que se llama Jocotitlán. Y, en ese taller, la verdad es que yo les decía a las mujeres que fueran como más conscientes de toda su labor en el campo, ¿no? Y ellas decían, no, pues, es que yo no sé nada. Y yo, ¿cómo es que no, cómo es que dices que no sabes nada si me estás diciendo, pues, toda la respuesta. Te pregunto y me contestas. Me dicen, no, pues, es que no sé, ¿no? No sé, no sé, no sé. Entonces, es un tema ahí complicado porque yo les decía a las mujeres que, más o menos por ahí de los 70s, cuando los hombres se van al campo, se van a Estados Unidos y se hace este proceso migratorio porque, pues, están buscando mejores oportunidades, los campos se quedan abandonados y las que se quedan al frente de los campos de cultivo casi en todo el país son las mujeres con sus hijos. Entonces, realmente, quien sacó todos estos temas productivos del campo fueron las mujeres. Y es posible que por eso se haya precarizado tanto el tema del campo, ¿no? Porque las mujeres eran invisibilizadas, a pesar de que eran las mejores productoras. Y, bueno, ahora que ya regresaron los hombres, pues, sigue siendo un tema, ¿no? El campo sigue precarizado. Entonces, toda una historia hay que contar acerca del tema de producción en provincia. Y yo creo que, como dices, todos aprendemos de todos. Y el conocimiento así se construye. El pensar que el conocimiento está en el libro también nos hace olvidarnos de lo que hay alrededor, ¿no? Cómo construimos desde una plática con nuestras abuelas, una, es un conocimiento de generación en generación, ¿no? Es un conocimiento ancestral. El entender esta parte creo que también nos lleva a conectarnos de diferente manera con la tierra. Y de una manera mucho más empática, más respetuosa, más amorosa, que también nos permite entender qué hay detrás de estos procesos de producción. Y que, por otro lado, también nos permite el saber cómo funciona, también nos permite prepararnos de una manera económica. Porque si lo vemos desde ese punto, el tener el conocimiento de cómo generar un pequeño huerto que no nada más te sirva a ti para comer, que también puedas utilizar para vendérselo tal vez al vecino, ¿no? Que el vecino o la vecina que esté interesada en, no sé, en tu cosecha de jitomates o de chiles, es un ingreso para la gente. Y en este momento en el que las diferencias económicas son grandes, ¿no? Esta desigualdad que hay, me parece que es fundamental también entenderlo. Y entenderlo desde un lado, también cómo llegan a nosotros los productos, ¿no? Cómo se acortan de cierta manera estas cadenas de producción y de distribución alimentaria que ya no, que ya tal vez no viene desde una empresa transnacional, ¿no? Que viene de tu, de tu pequeña, este, macetito, de tu pequeño huertito y que llega a tu plato y como decías al principio, sabes que, qué tipo de riego, sabes que no tiene pesticidas, sabes que está cuidado de la manera correcta. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo ahí tengo, ahí tengo varios matices con relación a eso. Yo creo que una de las cosas que podría funcionar en torno al tema productivo sería, pues sí, la agroproducción, pero también, bueno, ligado a la agroproducción, sería respetar los periodos. Por ejemplo, digo, todo el año encontramos ciertos productos que a lo mejor hace 20 años eran de temporada, ¿no? Ahora ya los encontramos de forma, pues, constante, ¿no? Con esta, híjole, con este tema de la inmediatez, ¿no? De tenerlo ya, ¿no? No me quiero esperar el próximo año, lo quiero hoy. Entonces, pues la gente lo que hace es, bueno, si lo quieren y es lo que se va a vender, pues órale, pues hay que producirlo y hay que traerlo y no importa qué tal es una selva, ¿no? Entonces, de pronto yo creo que ahí tendríamos que ser más conscientes al momento de hacer educación ambiental y hacer como un poco de concientización a los productores sobre todo para decirles que si hacen eso, los costos de sus productos obviamente se van a precarizar más. Es evidente que si nosotros tenemos 20 opciones, pues la idea es hacer barato, ¿no? Esas opciones que tengo, ¿no? Abaratar los productos, abaratar los costos de producción. Y realmente ellos podrían decir, bueno, pues a lo mejor no me gasté tanto en esto, en esto y en esto. Pero las friegas que son en el campo, la mano de obra del campesino debería de ser la que se pague mejor. Porque de verdad, hacer trabajo en campo es una friega, labrar la tierra es una friega. Entonces, yo ahí lo que podría decir con relación al tema productivo, al tema económico, sería que los productores tendrían que respetar nuevamente la temporalidad de los productos y que se respeten las regiones. O sea, yo no podría estar produciendo fresas en un desierto, ¿no? O sea, bueno, pues no. O sea, produce pitaya, ¿no? Y comercializa la pitaya en todo el país y trata de ser el mejor productor y que te paguen bien, ¿no? Y bueno, el tema a lo mejor de la sandía. Bueno, pues a lo mejor que sea un tema regional de la sandía. O sea, no vamos a producir sandía en todo el país, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años todo mundo sabía que las uvas venían del norte del país, ¿no? Dicen, no, los viñeros solamente se dan en Baja California, ¿no? Y en como ciertas zonas. Bueno, ahorita podemos encontrar uvas hasta donde tú quieras. O sea, es impresionante cómo es que van cambiando los suelos para asegurar que van a tener uvas porque necesitan vender. Entonces, yo creo que la inmediatez, la demanda del mercado productivo ha hecho que los campesinos malbaraten sus productos, que aceleren eso, que le metan fertilizantes, que le metan plaguicidas y ellos no saben que ni siquiera lo van a valorar, ¿no? Y que su producto, pues al final, no va a tener el costo que ellos quisieran tener. Entonces, insisto, ojalá que en algún momento, digo, no es que esté en contra del monocultivo, de algo tiene que vivir el campesino. Yo sé que está mal, yo sé que la tierra se erosiona, pero también sé que la gente tiene que comer, ¿no? También sé que hay niños que alimentar, ¿no? Que hay familias enteras que dependen del monocultivo y de que se venda. Y hay veces que los monocultivos de nuestro país ni siquiera se comercializan aquí. Esos monocultivos van directamente a parar a empresas en Estados Unidos y en Canadá. Es justamente a lo que se dedican, a decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a explotar esa tierra que está ahí, no vamos a erosionar nuestros suelos, vamos a erosionar los de México, los de Veracruz, y tráete todo el limón persa que hay, tráetelo para acá, tráetelo para Estados Unidos. El limón persa es el limón sin semilla, que tal vez aquí no se vende tanto en México, pero ¿qué tal en Estados Unidos? Es el limón que más se vende. Y el tema es, se erosionan los suelos a la larga. Entonces, respeten sus regiones productores, por favor. Ahora, si entendemos todo esto que nos has comentado a lo largo de estos minutos, la importancia de estudiar, de acercarnos a la teoría para poder llevarlo a la práctica, pero desde una manera, en el caso de los niños, más lúdica, más dinámica para crear esta conciencia. Pero también, algo mencionaste, que también me parece muy importante retomarlo, el tema de la relación que tenemos con la alimentación, que creemos, y que también tiene que ver con el entender cómo funciona nuestro cuerpo, que se conecta directamente con lo que aprendemos en las aulas, con lo que nos enseñan en biología, en ciencias naturales, cómo funciona, cómo son nuestros procesos, y cómo crear esta relación sana. Porque nos dicen, haz dieta, o no comas fruta porque te engorda, no comas tortilla, no comas maíz porque te engorda. Y dices, claro que no. Todo depende, ¿no? De cómo, uno, de cómo sea tu relación también con la comida, ¿no? Cómo nos han enseñado a verlo desde una manera violenta, pero tiene mucho que ver con la producción, cómo está sembrado lo que estás consumiendo, qué es lo que le das a la tierra. También tiene que ver cómo prepara esa persona teóricamente, ¿no? Y háblanos un poquito de cómo es este beneficio de entender lo que se hace en un huerto para que al final, en un país como México, en donde los niveles de obesidad infantil son alarmantes. ¿Cómo hacer que la población se acerque de esta manera a la alimentación a partir del conocimiento? Ok. Fíjate que es un tema muy sensible, incluso para mí, creo que es un tema muy complicado, porque tienes toda la razón. México creo que es número uno en obesidad infantil, si no me equivoco. Híjole. Digo, para empezar, yo creo que quien se dedica a cultivar en casa, que en algún momento he experimentado este proceso de la germinación y el cuidado de la plantita, te prometo, te prometo, que por todo el trabajo que costó tener esa verdura, se lo va a comer. Nada más por eso, ¿no? Es todo el tiempo invertido, todas las horas de riego, todo el tema de cuidado, de poda, de estar ahí viendo como a tu calabacita, a tu zanahoria, tu jitomate, lo que pongas, te lo comes porque te lo comes, ¿no? Que tal vez dices, no, no me gustaban, bueno, ya me gusta, ¿no? De tanto que me esforcé en tener esta planta. Otra de las cosas es que los chicos no están familiarizados con las verduras ni con las frutas. Y es en serio, o sea, digo, si no lo estábamos hace unos 20 años, los chicos lo están menos, ¿no? Ahora están menos familiarizados con esto. Yo me acuerdo que le preguntaba a una chica en algún taller que di, no recuerdo en dónde, que si sabía o si había visto un árbol de sandías, ¿no? Pues yo quería saber qué onda con el conocimiento de los chicos, ¿no? Y de repente por ahí se escuchan vocecillas así de, sí, yo he visto un árbol de sandías es decir, ¿cómo? O sea, no tienen ni idea de cómo se generan una sandía, un melón, jamás han visto cómo es que de pronto esto, son raíces que crecen en el suelo y que se van expandiendo y que, bueno, uno nada más llega y corta y pues ya se lleva su sandía, ¿no? No existe un árbol de sandía, ¿no? Entonces, para los chicos era como nuevo explicarles cómo era el proceso de generación de las frutas. Yo les había, también les pregunté y más a los chicos de la ciudad, les pasa mucho a ellos que se habían visto cómo se genera una manzana. No, pues ni idea, ¿no? Y todo el mundo ubica la manzana como el rabito y todo el mundo dice, bueno, pues esa es la parte de abajo, ¿no? Y yo, pues no, ese es donde cuelga la manzana. Eso que tú ves ahí era la rama de donde colgaba y la parte que está abajo era donde estaban los pétalos de la flor, ¿no? Entonces, explicarles todo ese proceso a los jóvenes hace que ellos se identifiquen justo también con sus alimentos. Y otra de las cosas es que creo que, bueno, eso es ya un punto de vista personal, creo que los medios de comunicación y el tema, no sé cómo explicarlo, bueno, pero no quiero que se malentienda. El tema un poco de lo que nos obliga el capitalismo a consumir ha sido un tema muy importante en México, ¿no? Nos obligan de verdad a consumir azúcar de una manera impresionante. No, no es que quieras, es que vas a comer azúcar. El punto es que nos dan azúcar refinadas o azúcar transformadas en carbohidratos, ¿no? Bueno, las azúcares son carbohidratos, pero nos lo dan como en forma de papitas, en forma, este, a lo mejor de, no sé, cositas que encontramos en la tienda con facilidad, ¿no? Paletitas y esas cosas que son azúcares refinados o son carbohidratos que se transforman en glucosa, pero de cantidades muy, muy grandes. Entonces, yo creo que también ahí tiene, insisto, tiene un poco de responsabilidad, no de culpa, no hablemos de culpa, pero hablemos de responsabilidad no asumida por parte de los medios de comunicación que son pagados por grandes empresas o varios consorcios pues transnacionales incluso, ¿no? Que nos obligan, obligan a los jóvenes y a los adultos también, también los adultos somos parte de ese consumo, y sobre todo los niños, ¿no? Que ven una paleta y se la comen, ¿no? Y prefieren consumir dulces o chatarra o golosinas que consumir verduras. ¿Qué opciones daría yo? Insisto, creo que tendríamos que mejorar la relación con las verduras y con las frutas. ¿Cómo? Tal vez haciendo de vez en cuando un trabajo familiar con los chicos, ¿no? La verdad es que no es tan fácil que se produzca todo en casa. Lo más sencillo sería empezar por lechugas. Entonces, pues si a lo mejor en casa tenemos dos lechuguitas o algún poquito de espinaca o un poquito de acelga y en lugar de consumir tal vez, no sé, se me ocurre que unas papas fritas o tal vez si en vez de consumir papas, no voy a decir marcas, pero las de bolsita, podemos como ponerles ensaladas con un poquito de manzana, bueno, pues seguramente van a consumir azúcar, pero va a ser un azúcar que va a venir en forma de fructuosa, que es más fácil digerirla, ¿no? Nuestro cuerpo la digiere de mejor manera. Y también además son hábitos, ¿no? Nosotros, debo decir que si en la familia lo primero que hay en la mesa cuando comemos es una coca, pues los niños van a consumir coca toda la vida, ¿no? Si los niños ven que sus papás consumen ciertos productos de la tienda de forma habitual, pues ellos lo van a seguir haciendo. Entonces, es un tema de que se replica lo que se ve en los adultos. Entonces, yo a lo mejor invito a los adultos a que seamos más reflexivos en cuestión de lo que nosotros ingerimos, porque sí somos prácticamente el ejemplo de las generaciones que nos siguen, ¿no? Entonces, lo primero es pues entender cuáles son las hortalizas que podemos tener en casa, ser conscientes de que nosotros podemos llegar a ser el ejemplo de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de quien sea, somos el ejemplo. Entonces, lo que nosotros hagamos lo van a replicar. Y eso ha pasado desde siempre. Yo puedo decir que, no sé, me gusta mucho comer a lo mejor sopa de cebolla, ¿no? Pero porque crecí con un papá que comía todo el tiempo sopa de cebolla. No es lo mismo a lo mejor que decir, híjole, bueno, yo crecí con un papá que consumía todo el tiempo refresco de cola, ¿no? Entonces, esa parte es complicada, ¿no? Yo creo que los adultos tenemos que ser responsables de nuestras acciones y analizar exactamente qué es lo que queremos en nuestras próximas generaciones, porque es un tema no solamente de obesidad, sino de las enfermedades que detonan la obesidad, ¿no? Cada vez vamos a encontrar más casos de diabetes infantil y tampoco es que sea tan, tan, como un tema a la ligera, ¿no? Ahorita que vivimos un tema de pandemia y que parece que hay un repunte paulatino en niños y adolescentes, bueno, pues los que van a terminar afectados van a ser justamente los niños con problemas de obesidad y los niños con algún tipo de enfermedad como la diabetes. Existen diferentes políticas públicas, organizaciones aparentemente interesadas en resolver este problema, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la cuestión de cómo estamos deteriorando el planeta por el uso de plásticos, por el uso de pesticidas, aerosoles, pero se habla mucho en esta esfera global, pero también desde la esfera de arriba, ¿no? Estratos como pues muy lejanos a la gente. ¿Cómo hacer nosotros, cómo bajar esta información a la práctica, a lo que tenemos cercano? ya nos platicaste sobre la importancia de leer, de estudiar, pero si existe alguien que quiere empezar a acercarse al tema de los huertos en casa, de empezar a cosechar o experimentar, hacer como esta prueba y error para ver si funciona, si le gusta o si no, ¿qué consejos le darías para iniciar? Fíjate, por ejemplo, yo creo que una de las cosas con las que empezamos la mayoría es con la separación de nuestros residuos, es lo básico, yo creo que todos tendríamos que empezar por ahí, ver que nos vamos a ahorrar el tema de ir y darle dinero al de la basura para que se lleven nuestros residuos, aprendemos que no existe como tal la basura, sino realmente son residuos que puedo llevar ya sea a un centro de reciclaje en el caso de que sean inorgánicos como el PET, como el metal, ciertas latas de aluminio, entonces eso lo puedo vender y generar un ingreso y la parte por ejemplo de la materia orgánica la puedo llevar a compostar, ¿cómo es este proceso? Bueno, pues yo pongo mi cajita, le coloco en la parte de hasta abajo a lo mejor materia seca, luego le pongo un poquito de tierrita que yo tenga ahí acumulada en casa, un poquito nada más, tal vez de una macetita, digo esto es para un guacalito y ya luego pongo mis residuos orgánicos que voy generando en la semana, esto se pone semana con semana, entonces voy haciendo como un sándwich, repito otra vez los de abajo y otra vez y ahí los dejo, los dejo cerraditos durante 15 días, hasta que yo llene mi guacalito, lo dejo 15 días y luego ya le empiezo a mover, le empiezo a mover y bueno, voy cerrando todos los días que muevo, todos los días que cierro mi guacalito con el mismo plástico tal vez que forré mi guacalito o bueno, puede ser con una tapadera tal cual, algo de madera, lo que sea, pero yo la verdad es que sí creo que el punto ahí es como iniciar siendo consciente de que nosotros sí tenemos un efecto ya sea positivo o negativo en nuestro entorno, ser conscientes que vivimos en un ecosistema y que bueno, la simple existencia de nosotros en este ecosistema tiene una huella ya sea ecológica o hídrica, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos del diario tiene un impacto, entonces, lo que yo podría decir es primero, que separemos nuestros residuos, que seamos conscientes de todo lo que nosotros usamos, por ejemplo, la ropa que nosotros portamos del diario, a lo mejor no es necesario tener 20 pantalones o 15 o 20 camisas, con una sola prenda que uses determinados años para que tu huella hídrica no sea tan, tan grande, yo digo que eso sería como lo correcto, ser conscientes de nuestros efectos en el ecosistema. Otra de las cosas es que creo que en definitiva una forma adecuada de poder meterte a estos temas, pues, sería organizándote en comunidad, yo creo que una de las cosas más padres que puedes hacer es salir a tu calle, y bueno, ahorita por el tema de pandemia hay que ser precavidos, pero siempre hay que hacer trabajo comunitario, siempre hay que hacerlo, ¿no? A lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer un huerto en mi casa porque ni tengo espacio y no puedo sola, ¿no? Entonces, la organización es una de las cosas prácticamente que es el resultado de hacer un huerto, ¿no? El hecho de que tú digas con tus vecinos, vamos a hacer un huertito en la calle o en la colonia, eso va a generar que las personas se relacionen mejor, que haya una, de alguna manera, un respeto mayor en la comunidad, que la comunidad sea más segura, de verdad cambia absolutamente todo. Entonces, son de las formas en las cuales yo podría decir que la gente puede iniciar, o sea, separando primero sus residuos, siendo conscientes de lo que nosotros utilizamos y bueno, en algún momento que puedan hacer un poco de trabajo comunitario, ¿no? Que puedan tener relación con sus vecinos y hacer cosas en beneficio de la comunidad. Nayeli, ¿dónde podemos acercarnos para conocer mucho más información sobre esto, para conocer lo que hace Huerto Cova, que hemos aprendido en estos minutos mucho acerca de la importancia y de cómo nuestras acciones contribuyen o perjudican al planeta, sean pequeñas o grandes acciones. Entonces, cuéntanos cómo nos acercamos a ustedes y qué ofertas tienen, ofertas académicas, nos hablaste mucho de los talleres. Sí, claro que sí. Bueno, pues, pueden buscarnos en la página de Huerto Cova. Actualmente, bueno, pues, estamos retomando nuestra página porque estuvimos trabajando mucho tiempo con una organización y bueno, priorizamos nuestro trabajo allá que también era de educación ambiental y pueden encontrarnos en la página de Huerto Cova que está en Facebook. También pueden encontrar mucha información en otras páginas que también hacen trabajo ambiental como la iniciativa Edomexiembra y otras más, ¿no? La verdad es que nos gusta mucho el poder transmitir conocimiento. La verdad es que a mí me encanta ir a escuelas, es lo que antes hacía, antes del tema de pandemia, me gustaba mucho ir a dar talleres a escuelas. También, por ejemplo, yo sé ornitología, entonces también damos charlas sobre las aves de la comunidad, las aves urbanas, todo lo que hay en nuestro entorno, cómo es que hay esta conexión entre las aves y las plantas, cómo es que existe esta polinización, de qué sirve la polinización en la parte, por ejemplo, de la producción de alimentos, ¿no? Si no existieran ciertas aves, no existirían jitomates, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos tallercitos los damos ya a escuelas, a comunidades, o bueno, si quieren hacerlo de forma individual, también se pueden dar charlas o talleres. Actualmente estamos justamente en este proceso de actualización de talleres y, bueno, el taller que vamos a dar de forma inmediata, yo creo que va a ser por ahí de mediados de agosto. Ya los vamos a sacar en la página de Huerto Coba, pero tenemos desde la producción de un huerto, que son cuatro sesiones, desde composta, cómo germinar correctamente, las características morfofisiológicas de las plantas, el cómo acomodar nuestro huerto, todas las características necesarias para que nuestro huerto pueda ir a buen puerto. Entonces, desde plagas, todo lo que tiene que ver con huertos, eso lo vamos a dar en cuatro sesiones. Y la otra es que también ya estamos preparando un taller de hidroponía por las personas que les guste, como el tema de ahorrar muchísima agua, el tema de soluciones nutritivas y demás, también vamos a estar preparando un tallercito de hidroponía y para escuelas públicas tenemos talleres gratuitos. Entonces, bueno, pues eso, igual si es importante mencionarlo para que si en algún momento alguna escuela desee como algún taller relacionado a huertos o educación ambiental en general, con mucho gusto lo podemos dar. Dato extra Un huerto comunitario es una actividad al aire libre que reúne y fortalece a la comunidad. Para saber más, te recomendamos el taller introductorio donde aprenderás sobre sustratos, semillas y germinación. Impartido por la bióloga Nayeli Cortés. Consulta más información en la página de Facebook Huerto Coba ¡Manos a la huerta! Pues, hemos llegado al final del programa. Agradecemos una vez más a Nayeli Cortés Basurto, fundadora de Huerto Coba. Los invitamos a acercarse a Huerto Coba para que lo conozcan, para que se sumen a su trabajo y definitivamente platiquen entre ustedes sigan la conversación porque si queremos cambiar el mundo, transformarlo, definitivamente necesitamos la cooperación de todos. Sumarnos las personas desde nuestros pequeños espacios, las organizaciones civiles, el sector privado, el gobierno, para que en la medida de nuestros pequeños pasos, se construya una transformación completa en la de esta manera pues fortalecer lo que somos y nuestra historia y dejar una huella para las nuevas generaciones. muchas gracias Nayeli, muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima. Bye. Gracias a Huerto Coba por su colaboración. Se despide ILC3, próximamente seré su guía en nuevas aventuras extramores. Es cuanto. Gracias a Huerto Coba